Buenas, bienvenidos al Maldrigal que hemos montado aquí en Liverpool. Hemos preparado unos asientos big, así que adelante. Pareja Mario-Manu contra Espi y Tomás Pina. ¿Hace cuánto que estáis haciendo estos desafíos? Desde el primer día, ¿no? Sí, toda la pretemporada y vamos ganándoles. ¿Quién suele ganar? Sé que hemos pasado rachas, que parece que los tenemos hundidos, pero luego en un momento pues... Nos hunde. Nos hunde. Tiro para otra vez sin jugar porque no queremos ni verlo. Toma pared. ¡Qué bien! Dame otra. Toma otra. ¡Qué bien Pina! Final ataque. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ponmelo! 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 ¡Fuera! ¡No cambies! ¡Pero que no soy yo! ¡Que sí que eres tú! ¡Que yo la tengo aquí! ¡No! ¡Chife, ahora! ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No ha pasado! ¡Sí! ¡Qué ha pasado, tío! ¡Vaya robo! ¡Falso, tío! ¡Qué falso, chaval! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Quiero la repetición, eh! ¡Jajaja! ¡Gira, tí, vete! ¡Ahora! ¡Fuera de juego! ¡Mira! ¡NOOO! ¡Qué horrible! ¡Bravo, joder! ¡Vamos! ¡Fámame! ¡No! Estaba acabadisimo Póngelo, vaya ansia madre ¡No! ¡No me hacía la madre, tío! La última, la última ¡Métela! ¡Métela! ¡No! ¡Déjala! ¡Sí! Menos mal, tío La han tenido, lo han anulado y eso, tío Yo creo que hemos dominado de principios No, no, no Pero... No sé de dónde lo ha sacado el FIFA, pero bueno Nada, hemos ganado fácil Para variar y nada Nos vemos en dos minutos y esto lo estamos poniendo otra vez ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!